Buenas noches Buenas noches Que buen truco Eso nunca funcionará Unos momentos después No me poca, poca en lo que hiciste Pero que ha pasado? Caíste No, no Ay, se acabó Su fu... madre Puedo explicarlo Que estás viendo, cabeza de mono? Bueno, me parece que este chico sea muy listo Siii Cúrrele Demasiado fácil Espere un momento Pero pues como que algo no cuadra, no? What? Que pedo? No se que ha pasado, pero tengo miedo Y ahí, es donde entro yo Con permiso Y adiós Eres ciego, McFly Oh, shit Ah, veremos que sucede ¿Dónde? Rojo, que hacías? Excelente pregunta Tan rápido? Estaba haciendo el simón dice Hasta que shayate tu y lo matate Es rojo Llegó y estaba el cuerpo Ok, votenme no me importa Estoy pidiendo perdón Por lo que estoy a punto de hacer ¡Vámonos! ¡Adiós, amiguito! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese compa ya está muerto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde? ¡Ja! ¿Quién? ¡En ala médica! ¡No me digas! ¡Es negro! ¡Te di! ¡Yo también! ¡No! ¡Se lo juro! ¡Si no es el soy-so! ¡Nunca me toca! ¡Impotor! ¡Pobre cosita fea! ¡Negro funado! ¡Negro adiós! ¡Ja, ja! ¡Negro funado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecillo! ¡Bueno! ¿Quién tiene hambre? ¡Pap! ¡Pap! ¡¿Qué pasó?! ¡Pap! 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 PAP! ¡Pap! 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 ¡Es azul! ¿Yo qué? ¡Ja! ¡Es celeste! ¡Gracias! ¡Es azul! ¡Si celeste! ¡Solo vi! Yo estaba reparando y apareció en mis pies Yo venia caminando tranquilamente, y valio un p****** Café y azul créanme NO Si Celeste confirmado, acusa mucho JA Para allanar Celeste, 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 Celeste Cállate un rato mierda Café si no es Celeste Es chillon No se siente como una victoria Unos momentos después WHAT ¿Qué cojones es esa m****? Siiii Problema resuelto Y uno nuevo empieza ¿Dónde? Es azul ¿Dónde? ¿Y esa cara cómo se consigue? Es la pregunta correcta Vaya, que asco No Unos momentos después WHAT Es mi día de suerte PAD Mucho, mucho más tarde La p**** que me parió Unos momentos después Bueno, pero ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Actúa natural ¿Dónde? ¿Alguien vio algo? Nota natural, orejón P**** He roto ¿Qué? Siiii Al fin Al fin Unos momentos después Que surrealista está esta sesión ¿Si? Ya lo noté ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Ya Pa Vámonos 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 Vámonos, Tefi Vámonos Eso ha sido Raro Te reto decir este chiste Era tan pero tan mal jardinero Que se la pasaba regándola Intento número 2 ¿Funcionará? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué coño haces? ¿Qué? Un chiste para iniciar bien Échenlo Había un jardinero tan malo Pero tan malo Que se la pasaba regándola ¿Qué? No te da vergüenza ¡Esto es tan humillante! ¡Nunca voy a superarlo! Si tu nombre te describe ¡Sí, güey! Echen al azul por tonto y contar chistes malos Ja, 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 brisa irónica, ja, ja ¿Ya salgo? ¡Sí, lo es! ¡Aaah! Lamentable Te reto llegar a los 800 mil subs La i para que lo vea ¡Me encantaría! Te reto decir ¿Cuál es el país que primero ríe y después explota? Ja, pon, xd La i para que lo vea No, gracias ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Un chiste para iniciar bien Ok ¿Cuál es el país que se ríe y luego explota? No sé No sé ¡Yo tampoco! Bueno, sí Japón xd Ja, 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 ja xd ¡Funciona de maravilla! Si, que me aman Todos te dicen, dormiste bien, pero yo te digo te reto a, jajaja ¿Qué jugada fue esa? Hoy es el día opuesto Te reto a tocar el botón y decir, que pidieron para navidad ¿Quieres que parezca un idiota? ¿Quién? Que pidieron para navidad amigos Eres tonto Sí Pendejo A mi ex ¿O qué sé yo? Yo un carrito de gorillas Esa una máquina de coser Y pago palfernais ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Se mamut! ¡Se mamó! Efectivamente, se mamó Jajaja, yo pedí un juego fredón, se llama Amonus Lamentable ¿What? No esperaba esto, ¿y ustedes? ¡Ay la verga! No lo esperaba ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién fue? He rosado ¿Qué? Ok Ok No soy Si no es el es negro Pobre cosita fea No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho Te reto a que el video dure ocho minutos, así tendrás mucho dinero ¡Feliz Navidad! Ay, eres muy generoso, gracias, muchas gracias ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.